Bueno, aquí tenemos un pequeño tutorial para empezar la personalización de instalación de WordPress que hemos enseñado en la clase. En la clase hemos metido WordPress en el dominio que tenemos en Hosting App y hemos cambiado el idioma para tener todo en español. Y aquí podemos ver en la plantilla de 2011 y como vemos aquí tenemos algo muy básico. Tenemos un par de páginas aquí arriba en el menú. Tenemos el contenido a la izquierda y a la derecha la parte para los widgets para poner los plugins y más información. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Es la posibilidad de cómo podemos llegar a la otra estilo que he enseñado en clase que he montado antes. Entonces, con las páginas aquí, con el menú, con más contenido, más personalizada a la izquierda y con widgets y más funcionalidad a la derecha. Y aquí también hemos puesto una funda diferente. Entonces, vamos a ver cómo podemos llegar a algo más diferente aquí. Entonces, para empezar necesitamos entrar en el backoffice y para hacerlo, si recuerdas, es el dominio. En eso tengo que borrar punto com barra WP guía guión admin. Y aquí, entonces, vas a llegar al administrador para entrar y normalmente sale la cuadra con usuario y contraseña para entrar. Pero ahora, porque tengo guardado, el mío, está entrando directamente. Entonces, cuando tenemos el backoffice abierto, vamos a tener el panel de control aquí para entrar a hacer los cambios. Entonces, vamos al escritorio en el backoffice de nuestra página web. Y aquí, a la izquierda, tenemos los controles para cómo podemos cambiar las cosas. Entonces, vamos a empezar cambiando la cabecera. Entonces, en apariencia, vamos a bajar la cabecera. Y eso es el control para cambiar que es la parte arriba desde la página principal. Esta parte aquí. Entonces, vamos a mirar cómo podemos cambiar esta sección y dos imágenes. Ok, empezamos. Entonces, en este momento tenemos que que está puesto por WordPress para empezar. Entonces, tenemos una cabecera aquí y tenemos esas imágenes que van a, en aleatorio, muestran una imagen diferente en cada página. Entonces, cada vez que clican en el menú, una de esas imágenes van a salir. Pero realmente queremos nuestras propias imágenes. Entonces, vamos aquí en choose file, elegí archivo y antes necesitas entonces preparar imágenes mínimo de mil píxeles, en ancho mil píxeles y alrededor 290, 300 píxeles de alta. Y aquí yo tengo ya unas imágenes guardado que he hecho con gimp y después voy a poner otro tutorial rápido para enseñar cómo utilizar gimp. Entonces, busco la carpeta donde tengo las cabeceras y aquí es el primero de las cabeceras. Entonces, voy a subirlo. O elegí primero y después clic a subir para meterlo en el backoffice. Entonces, aquí tengo la imagen. Ahora con... puedes, si quieres, hazlo más pequeño. Eso es la, la sugerencia de, de WordPress para la tamaño de la, de la cabecera. Y puedes, puedes, puedes cambiar eso o puedes dejarlo y ponerlo exactamente como, como quieres con este tamaño. Entonces, voy a cortarlo para ponerlo más o menos lo mismo. Entonces, con eso ahora voy a recortar y publicar. Y eso es la primera imagen en sitio. Vamos a ver. Ahora, ahí está. Ahora porque quiero un par de imágenes más para, para tener un poco más de variedad. Otra vez, elegir archivo. En el segundo. En este juego, elegir archivo. En este juego, vamos a juntar y elegir archivo. Y de nuevo vamos a tener la oportunidad para cortarlo o déjalo. Entonces, voy a posicionar la cuadra allí. Recordar, publicar. Y ya está, tengo el segundo. Y pongo uno más. vamos con eso subir ah no, no quiero eso ok, volvemos, ok, equivocado con eso, quiero otra, entonces elegir otra vez esta subir ok, otra vez posicionar recortar, recortar y publicar y ahora tengo tres imágenes para mi cabecera 1, 2, 3 ok, que quiero es que cada vez entonces va muestra dos imágenes diferentes cada vez alguien cambia páginas entonces eso es exactamente que quiero entonces ahora voy a guardar los cambios vamos a visitar el sitio otra vez para ver cómo está de nuevo visitar sitio y está tenemos dos imágenes entonces cada vez que cambiamos página tenemos una imagen diferente ok ahora que quiero enseñar es un poco si quieres puedes quitar esta parte totalmente entonces no tenemos tanto espacio perdido aquí arriba entonces volvemos otra vez al escritorio vamos a apariencia otra vez cabecera cabecera y ahora tenemos aquí sobre el texto el texto si quieres dejar y cambiar el color por ejemplo eso es fácil para hacer solo elegir o mover entre los colores para elegir un color que te gusta rosa por ejemplo guardarlo volvemos volvemos para ver y ahora está cambiando el color para cambiar las palabras podemos ir a personalizar titulo titulo y aquí y poner que quieres para el titulo ahora guardar publicar y eso de nuevo tenemos cambiado entonces si volvemos para ver el principal aquí tenemos cambiado el texto arriba entonces ahora sabemos como cambiar el color cambiar las palabras y cambiar las imágenes ahora para quitar esta parte totalmente volvemos otra vez al escriturio volvemos a apariencia cabecera y aquí volvemos abajo y aquí con esta cuadra si quitamos la cosa entonces ahora el texto de cabecera no está mostrado guardarlo volvemos al sitio y ahora no tenemos la parte de arriba con el texto estamos directo con nuestra cabecera de imagen y para mí eso es un poco más limpio porque tienes la imagen inmediatamente y tenemos más oportunidad para enseñar contenido debajo bueno ok entonces para este tutorial voy a cortar aquí tenemos la parte de arriba arreglado tenemos las imágenes subido y guardado y un poco más información entonces para cómo sale la página en principio voy a cortar aquí y empezar otra para enseñar cómo podemos cambiar más abajo